Muy buenas y bienvenidos a Vista Atómico, estamos en una nueva partida de Custom Map Zombies Estamos con Soul Hola Y bueno, estamos en el mapa en el Rize V2 A ver que tal... Hostia, hostia, que viene un mogollón de zombies, tío Si A ver que tal está la partida, espero que os mole A ver, a ver, a ver Vale, estamos con un bunker Si Tengo que recomendar este paquete O este mapa hecho por los... Sé que es un grupo nuevo que se llama NGT Zombies Toma, mira Soul, ¿qué has hecho? ¿Le da ahí? NGT Esta canción me gusta, tío Mira, mira, un hacha Sí, píllalo, píllalo Pulsa la Q ¿No pegas con el hacha? Sí Ah, vale, yo te he visto como dándole ahí con el cuchillo, tío Me queda en plan Madre mía, madre mía ¡Oh, amo infinites! ¡Uh! Cuidado, 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 que vienen ¡No! Vicio, coge el instaquil, corre ¡Ay, que no lo has pillado! No, me he caído justo Mírate, te cubro Le llueveme ¡Oh, tío! Mira, aquí hay un arma Pero... Joder, es que la B2-3R, tío Pero bueno, da igual Vámonos para arriba, vámonos para arriba Vámonos para arriba, corre, corre Venga, vale Nos la jugamos ya del tirón, ¿no? ¡Uh! ¡Uy, te has caído! Sí Pilla, tío Vale ¡Mira la BB-40! Píllala, píllala, píllala No, pero cuesta mil Yo no tengo Cómprala, cómprala tú Menos mal que he pillado balas, si no No, no me ha tenido Ah ¡Hostia! Vale, ¿tú dónde estás? ¿En el principio? Estoy... sí Voy para abajo ¡No, joda! No, 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 estoy aquí al lado Estoy aquí al lado Estoy aquí al lado Mira, pica par Aquí Buena, buena Vete a la mesa Sí, mira, ven, vicio Aquí hay una puerta Hostia Perros Lo que faltaba, tío Pal duro Aquí hay ordenadores Sí ¡Oh, mira! Vicio Aquí no puede... Aquí no recarga, ¿sabes? O sea, te dan la munición y punto ¿Ah, sí? Sí Como pirate ship A ver Miro 250, vale Mira, vicio de Kina Raik Que viene, que viene Soul Que viene Soul Voy, voy, voy No, tío Entra ahí, entra ahí, entra ahí Corre Aquí hay un panel de control Mierda, mierda, perro Mierda, perro Perrito Perrito Listo, recarga Buena ¿Recargado? Sí Qué cabrones Me han troleado con la puta arma Sí, ¿no? Sí Píllala, píllala No, no puedo No me deja No Vale, vicio Quedan veintipico zombies, ¿eh? Don't worry Abre, abre, abre Soul Abre, que vienen Abre, Soul, que vienen Espera, espera ¿Dónde, dónde? Aquí Vale O sea, que no había visto la puerta, ¿eh? Te lo juro que no la había visto Cuidado, cuidado, cuidado Mierda Tira bombas, tío Vamos a intentar dejar un muñón Para investigar el mapa, ¿no? Sí Dime que he hecho ahí un muñón Sí, 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 sí Oh Hay generadores ahí por la cara, tío Oh, la Star 21, tío De Modern Warfare 2 Vale, vente, vente Venga Vale Has abierto algo que suena como Creo que no Mira, pica aparte Tía, pues esta arma no tiene nada de retroceso, ¿eh? Vámonos de aquí, vámonos de aquí No, no, no Que va Ay, mía Es como Oh, Dios Joder Qué chungo, ¿no? Mierda, mía, sí Calle y todo Oche, pues es verdad A ver cómo vamos a salir aquí, tío Ven, ven Vale Wow Oche, ¿esto qué es? Eso será para recolectar almas No, ponete Power Moose Activated ¿Sabes? Mira, que hay otra puerta, eh, vicio Vale Abro yo ¿Te has pillado? Vale Por dos Ok, ok Bájate para abajo y así vienen todos los zombies juntos Vale, vale, vale Eh, vale Manequíes Ah, digo, estoy abajo Mira, aquí está un molequí Sal, sal, sal Vale, vale, vale Vale, vale No la da nadie Abre aquí, Sol Ok Vale, ya sabemos cómo salir Vale, vale, vale Madre mía, tío Este mapa es ultra gigante Sí Mira, tío No sé si has visto tu historia Ahí Sí Un saldadito verde Sí, sí, sí ¿Aquí se puede abrir? No Sí, aquí Cuesta mil Mil, vale Vale Vale, pues voy a cargarme a los zombies Así me hacemos punto ya, tío Sí, sí, sí Oh, tío Joder, qué duro Es la Virgen Sí, eh Mira la Tonsin Uy, la Tonsin Digo la Tonson Uy, la Tonsin Mira, mira Aquí hay una forma de caerse Hay como una alcantarilla para bajar Sí, 2.000 cuesta Sí Hostia No tengo Lereles Para la Tonsin, ¿no? Para la Tonsin, Betty Voy a hacer muñoncicos ¿Cuánto cuesta? Ni lo he mirado, tío Por vergüenza Mira, pues ya tienes ahí Para comprártela, seguro Con el insta kill No me la pillas ya Tiene una bombita para allá, tío Mira todo lo que viene por allí Una bomba ¿Solo con una bomba ya? Boom Madre mía, qué petardo Si no te has cargado a 6 por lo menos Joder Vale Eh, recarga Eh, vale Ya, ya Ya lo puedo Vale Aquí podemos investigar Hacia la casa, a ver Sí, la casa Creo que solo está la SGT44 Pero podemos entrar, eh 2.000 pepinos No, y el Speed Cola Mira, mira Estoy viendo una botella naranja Es verdad Yo también la veo Sí, sí, sí Coge la a ver Si es una canción más largo No es nada Tío, este mapa me recuerda mucho A Bang Job, tío No sé por qué Sí Tiene un aire En verdad no se parece en nada Pero no sé por qué Pero me recuerda, tío Alguien me debe un trago, dice Alcohólico Alcohólico ¿La bomba no explota o qué? Cuidado Si hay un muñon, yo no me lo cargo No, no, no Había uno detrás de ti Ah, vale ¿Qué es? Hostia Una caja cuadrada Ah, vale Infinite Hostia, pues entonces utiliza la Thompson ahí a tope, tío Ya está Doble tap, tío Vale, queda un zombie que es este ¿Qué hacemos? Vale, abrimos al fondo Ven, ven, que abro Vale Vale, pues ya sabemos dónde tenemos que abrir cuando grabemos este mapa Vale, porque es difícil de cuyones Ah, mira, mira, mira Cada habitación o cada tramo pone C igual a 1 C igual a 2 Este pone C igual a 5 Que es como el quinto tramo Mira, tengo una pieza para construir ¡Oye, qué guapa! La CGT, tío, es del... Del... Mira, te pongo una instrucción SoulCrasher Que es como dijimos Cajador de almas Item requiere Fuel Generator Y Suitcase Que es una maleta que la tengo yo Ludwig Ah, vale ¿Usamos la canción? No, no, no Vale, vale, vale Ah, vale, coño Sonaba como un taladro Digo, ¿qué coño? Que además tiene vicio que se ve rara La Thompson Hostia, pues se ve súper negrita, ¿sabes? O sea Vale, pues Venga Sí, el modelaje es nuevo, ¿eh? Sí, sí, tío Es muy rara No sé, está guapa La verdad es que no No podemos hacer nada ¿Vamos con la alcantarilla esta? Eh... ¿Tiene dinero? Ah, bueno, pues sí, vamos Vale Te nota como la gravedad, ¿sabes? Alta Sí Eh... Ami, ami, ¿aquí hay? No, eso no es nada Eso es solo una caja Estaba pensando yo Que tenemos El maletín ¿Qué otras piezas hemos visto antes? ¿El fuel? No La caja esa Que era el generador Ah, buena, buena Con lo cual ya conocemos Cuidado, sobre ahí Te cubro detrás Vale ¿Qué es? Está aquí, está aquí Vale, píllalo Yo voy a mirar por aquí debajo A ver si hay... Algo Pero no, no, no No hay nada, tío Solo hay una puerta Que no se puede abrir Y... Y ya está No hay nada Hay que ir en busca de las piezas ¿Esta la podemos abrir? No Ah, ¿no se puede abrir? A lo mejor es por dentro, ¿sabes? Por donde... Claro, ¿y cómo coño salimos? O sea, a la alcantarilla no podemos subir A lo mejor es por la gravedad Por lo que te he dicho Uy A ver, voy a... Hostia, no joda Que la hemos cagado aquí, tío No, están arriba, ¿eh? Pero no... Ah, hostia, han bajado, han bajado Qué cabrones, tío O sea, son perros listos Hombre, claro Serán perros zombies Pero no son tontos Ya, pero, tío Hay perros tontos Como los del mapa este de la nieve Y perros listos como este Sí Tío, no sé por qué Pero creo que Tu tío es el de Origin No sé por qué Pero es que tiene un casco Me recuerda mucho No sé si habrá jugado Origin Yo jugué a Origin Hará un mes Y el mapa tiene como dos años, ¿eh? Maldita sea la puerta A ver, tú tienes el hacha, ¿no? Sí A ver si es con el hacha Anda, pues no, no lo tengo Lo he sortado, tío No, tío No, pero no creo que fuera con el hacha, tío La verdad Se queda dentro del mapa Mira Hostia Se queda el perro dentro Revive No puedes darle con la Kun Y con nada Con nada Le he intentado dispararle Agacharme A ver si Por casualidad está ahí el El precio Sí Pero nada, tío Vale, yo creo que aquí nos vamos a quedar, ¿eh? Porque vienen corriendo Sí Hostia, nos han dado Titán Sí Le he pillado yo No, Electric Cherry A mí Electric Cherry A mí Titán No sé si es Titán porque está la Cruz La Cruz pero con una bala en el medio Me encanta Electric Cherry Sí, ¿eh? Qué viajes mete Sí Es bueno si no tienes balas, ¿sabes? O sea, si tienes pocas balas Lo que hace es disparar una vez Recarga, dispara una vez Claro, claro, claro Bueno, pues vamos a dejar el capítulo aquí Y otro día veremos a ver Cómo conseguimos salir de aquí O ver alguna guía Porque es bastante curioso, ¿eh, Soul? Sí Es que no sé, tío No Es que no es nada ¿Qué coño es eso? El Electric, tío O sea, pues no me ha como cruzado Pero faltó una escalera o algo Bueno, chicos Nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós